Gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. La Asociación de Industriales de Herrera apoyó todas las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la COVID-19. Más detalles con Víctor Erasme. Pese a señalar que la pandemia de COVID-19 ha golpeado con fuerza el aparato productivo del país, los empresarios e industriales de Herrera respaldan las restricciones a la movilidad ciudadana que tienen como objetivo limitar los contagios de la enfermedad, destacando que la salud está por encima de todo. En esta situación que estamos viviendo, lo primero que tenemos que cuidar es la salud, porque la salud es primero, sin salud no hay educación y sin educación no hay economía. Entonces primero lo que tenemos que atender es la salud. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera favoreció además que se implemente una reforma fiscal justa y equitativa que evite colocar mayores cargas a los sectores con menos recursos de la población. Que se haga una reforma integral donde no solamente nosotros revisemos todo lo que tiene que ver con impuestos, que no se ve que se revisen todas las entradas, para que también se revisen todos los gastos, o sea, hacia dónde van los ingresos para que se inviertan de una manera adecuada. Noel Ureña apoyó también un incremento de sueldos para devolver capacidad de compra a los trabajadores, aunque consideró que primero debe realizarse la reclasificación de las empresas. El dirigente empresarial habló a propósito de celebrarse el 50 aniversario de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Gracias, Víctor Erasme, y el gobierno continúa la entrega de la tarjeta Súperate en 20 puntos de la capital destinado a la población de extrema pobreza. Los beneficiarios en su mayoría están desempleados y viven en condiciones precarias y catalogaron la ayuda como un alivio. Maciel Genado se encuentra en el lugar de los hechos para contarnos más sobre este tema, especialmente en el sector de los guándules. La administradora de subsidios sociales continuó la jornada de entregas de 97.000 tarjetas que son usadas como medio de pago virtual para los beneficiarios de programas temporales como Quédate en Casa. En el caso del punto ubicado en el centro parroquial Domingo Sabio, en el sector Los Guandules del Distrito Nacional, se entregan un promedio diario de 200 tarjetas y trabajan de manera simultánea en toda la capital. El proceso es ir a una delegación, inscribirse, hacer una solicitud. Luego que esté censado es que se tome en cuenta esa persona. El proceso no es, ah, yo fui, yo califico porque mi situación económica. No, no, todo es un proceso. Los beneficiarios consideraron la iniciativa como un alivio debido a que la mayoría no trabaja o se encuentra en extrema pobreza y aseguran que nunca habían recibido ayuda económica del gobierno. Con lo que él le mande, sea poco o sea mucho, hay que darle gracias al señor. Es la primera vez, algo ha conseguido. No me preocupa, está bien, porque no tiene que tener este trabajo y eso, con eso se ayuda, compra lo que sea el arroz y uno sea para acompañar, lo que sea. El operativo que inició el 7 de junio se extenderá hasta el 17 de los corrientes, donde el programa Progresando con Solidaridad ProSoli se encarga de seleccionar a 87.000 beneficiarios de este subsidio social en el menor tiempo posible. El plástico lleva impreso el nombre de un nuevo programa de ayuda social, Súperate, dándole cobertura a más de 1.350.000 beneficiarios. La entrega de estas tarjetas se ejecuta en 20 puntos seleccionados durante 10 días ubicados en los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Oeste y el Distrito Nacional a personas pertenecientes a estratos sociales de mayor pobreza y vulnerabilidad. Gracias Maciel. La superintendencia de bancos explicó que las entidades de intermediación financiera no pueden realizar débitos a una cuenta si su titular no las autoriza. Aclaró que esto no supone que una entidad está impedida de aplicar débidos automáticos, sino que puede hacerlo únicamente si tiene la autorización del titular de la cuenta. Estas autorizaciones se formalizan de manera contractual, es decir, mediante un acuerdo firmado entre las partes en el que se especifica que el banco podrá hacer débitos a una cuenta específica para un fin en particular, por ejemplo, para el pago de la cuota mensual de un préstamo. La superintendencia de bancos explicó que las entidades de intermediación financiera no pueden realizar débitos a una cuenta si su titular no los autoriza. Aclaró que esto no supone que la entidad está impedida de aplicar débitos automáticos, sino que puede hacerlo únicamente si tiene la autorización del titular de la cuenta. Estas autorizaciones se formalizan de manera contractual, es decir, mediante un acuerdo firmado entre las partes en el que se especifica que el banco podrá hacer débitos a una cuenta específica para un fin en particular, por ejemplo, para el pago de la cuota mensual de un préstamo. La superintendencia de bancos hizo las aclaraciones luego de que la Suprema Corte de Justicia diera a conocer la sentencia 961-2021 asociada a una devolución de valores depositados por error en una cuenta bancaria. En la pieza, la Alta Corte estableció su criterio de que constituye una falta atribuible al banco la realización del débito a la cuenta de ahorros cuyo titular es el demandante sin participación del cuenta ambiente, explicó la superintendencia. Oye, no queda origen a ese tema. Ese tema es que una empresa depositó cierta cantidad de dinero en la cuenta de un empleado. Luego, al darse cuenta a la empresa de que depositó ese dinero ahí, le pidió al banco que reversara la transacción. Ahí hay que estar la ilegalidad, ahí hay que estar el proceso, porque lo hizo sin la intermediación del tarjetamiento o del cliente del banco, que es el dueño. Y aquí existe todavía lo que es la protección para que retire un dinero que se haya depositado en tu cuenta tú tienes que dar el permiso, o autorizarlo, o tú mismo retirarlo y devolverlo. Entonces, como se produjo una violación ahí, la persona que se sintió afectada por vulnerarle sus derechos lo sometió a los tribunales de la República, en dos ocasiones perdió, pero fue en la Suprema Corte de Justicia que le dieron ganancia de causa. Así es. Bueno, miren, el economista, jefe y director de investigación del Deutsche Bank, David Forker Landau, afirma que esta vez hay una actitud diferente por parte de los bancos centrales ante la inflación, pues ahora el objetivo de inflación solo aumenta la tolerancia a la propia inflación. Nunca antes habíamos visto una política fiscal y monetaria expansiva tan coordinada, dijo Forker Landau. Así es, fíjate, eso es importante, porque había criterios diferenciados en torno a cómo atacar las crisis económicas cuando hay depresión económica. Por ejemplo, en la crisis del 2008, lo primero es que existe la experiencia del crack de 1930, donde todas las economías decidieron disminuir el gasto público y aplicar políticas monetarias restrictivas. Y eso lo que hizo fue que aumentó la crisis. Hasta que apareció el destacado economista John Maynard Kennedy, que dijo, hay que hacer lo contrario. El gasto público hay que incrementarlo y hay que aplicar políticas bancarias financieras laxas para que haya dinero. Y eso provocó un... reactivó la economía y esa fue la forma en que se pudo salir del crack del 1930, que se prolongó por más de una década. Ahora en la crisis financiera internacional que inició en Estados Unidos, pues Estados Unidos hizo todo lo contrario a lo que hizo en el 1930. Tiró mucho dinero a la calle y flexibilizó los créditos. Los créditos se flexibilizaron, le dieron dinero a la gente y le facilitaron las cosas a las empresas. Para que lo paguen como quisieran, inclusive. Y cuando se había dicho, se había pronosticado, que la crisis del 2007-2008 era más profunda que la del 2030. Sin embargo, por aplicar la política monetaria expansiva correcta y el gasto público se dinamizó, entonces se salió con relativa rapidez y facilidad de esa crisis. No pasó lo mismo en Europa, donde especialmente Alemania y Francia tenían un criterio diferente. Y eso provocó que todavía, al momento, haya economías de la Unión Europea con grandes dificultades. Incluso está el peligro latente de que en cualquier momento se pueda desaparecer el euro. Ya, por ejemplo, Inglaterra salió de la Unión Europea. Pero el tema es que ahora, ahora sí con esta crisis provocada con el COVID, si Estados Unidos y también la Unión Europea han entendido, ya como consecuencia de las experiencias anteriores que he mencionado, que cuando hay crisis económica hay que expandir el gasto público y el crédito hay que flexibilizarlo. Así es.